No te prometí No te prometí No te prometí No te prometí Pero si la aventura de amarte y sentirnos bien Yo no te prometí, nunca te prometí eternidad Pero que si volvía sería amor de verdad Y te extrañé, lo admito Y regresé Tú me haces falta, si las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores que sean contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Por eso vuelvo, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, desde el momento en que di contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Sin ti las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores que sean contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Por eso vuelvo, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, desde el momento en que di contigo Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Y esa nostalgia, es la que me hace, mami, volver contigo Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Y por qué me haces falta, regresé Y esa vez, por tiempo indefinido Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Es que sin ti las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Y en mi pensamiento siempre estás tú Solo tú, solo tú, pues por eso vuelvo Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, si tengo amores que sean contigo Tú me haces falta, amor Ya ni me miras Ya ni me miras Y siendo el mismo Me da en la espalda Como castigas Por dentro lloras Sé que me adoras Y no perdonas Por Dios razonar Aunque el sol brilla El día y el brillo Presiente mi alma Que el dolor acaba Un gran cariño Que otros pasos Lejos de mí Ya tomas Que no te duele El verme herido Y por tu culpa cada vez Has confundido Nada te animas No te terminas Sabiendo yo que cuando quieras Todo esto lo terminas Aunque el sol brilla Que el día y el brillo Presiente mi alma Que el dolor acaba Un gran cariño Que otros pasos Lejos de mí Ya tomas Y es que duele más Y mucho más Y duele más Y mucho más Y duele más Y un poco más Cuando se han querido Y te causan Y te causan Sabía que un día Querías si no porque fuera Culpa mía Sabía Que el mundo entero La historia sabía Sensaciones Distintas Y vagas No asimiló Para mí son extrañadas De perder y aceptar De perder y aceptar Olvidar De auditar Resignar Que no tengo nada Sensaciones Distintas Y vagas No asimiló Para mí son extrañadas De perder y aceptar Olvidar De auditar Resignar Que no tengo nada Sabía Que un día Quería si no porque fuera Culpa mía Sabía Quería Que el mundo entero La historia sabía La historia sabía ¿Qué? 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Si huele a caña, tabaco y brea, usted está en Cali, ¡ay, mire, vea! Si las mujeres son lindas y hermosas, aquí no hay fea para que vea. Mi Cali se está armando para su fiesta más popular, con caña dulce el melao y herve la baila hasta amanece. Habrá corrida de toros y por la noche fiesta y rumba. En Cali mirar se sabe gozar, en Cali mirar se sabe gozar. De día su sol ardiente hace que mi Cali se caliente. De noche en sus callecitas con parolitos se ven bonitas. Afinen bien las orquestas que este año sí vamos a reventar. La rumba empezó en la sexta, vamos a guantito esa remata. Con salsa de aquí, con mucho maní. Con salsa de aquí, con mucho maní. Ahorita, mire, vea, véngase a Cali para que vea. Ahorita, mire, vea, puse la feria para que vea. Si usted va llegando, váyase entonando, que de baile en baile se va acomodando. De día en la plaza, corrida de toros, de noche casetas y negras ni bobos. Ahorita, mire, vea, véngase a Cali para que vea. Ahorita, mire, vea, véngase a Cali. Para que vea. Vaya despacito, si ya va aprendido. Si va manejando, se mete en un lío. Quede sequético, ya está amanecido. Y después de que el canse, váyase pa' panse. Ahorita, mire, vea, véngase a Cali para que vea. Ahorita, mire, vea, puse la feria para que vea. Ahorita, mire, vea, véngase a Cali. Ahorita, mire, vea, véngase a Cali para que vea. Ahorita, mire, vea, puse la feria para que vea. Ahorita, mire, vea, véngase a Cali. Querían que te cantara, Cali te canto y te cantaré. Después que pasa la feria, la rumba sigue como es. Así queda demostrado y aquí queda comprobado que las mujeres de Cali tienen sabrosura. San San, porque mueven la cintura. Las mujeres de Cali tienen sabrosura. San San, porque mueven la cintura. San San, porque mueven la cintura. Si me besas en la boca te mola, si me besas hasta el amanecer, si me besas ya no queda duda, que mi amor es tan grande como el mar. En tu labio loco solo en tu luna, en tu cambio en la felicidad, entre paredes marizadas el Señor, que tu beso era nunca de mi corazón. La hija de tu beso, el tío de tu olor, el tío de tu montito, ya no sé qué hacer. La hija de tu beso, el tío de tu olor, el tío de tu mamá, la doble de tu llame. La hija de tu mamá, la doble de tu mamá. La hija de tu mamá, la doble de tu mamá. La hija de tu mamá, la doble de tu mamá. La hija de tu mamá, la doble de tu mamá. La hija de tu mamá, la doble de tu mamá. La hija de tu mamá, la doble de tu mamá. La hija de tu mamá. La hija de tu mamá, la doble de tu mamá. La hija de tu mamá. La hija de tu mamá. ¡Aquí está mi promesa, siga la verdad por eso! ¡Se le canta conmigo! ¡Aquí está mi promesa, siga la verdad por eso! Tu cuerpo me es extraño, eres otra mujer desnuda Yo no sé por qué me engañas, si yo, si yo te adoro Yo te busqué entre mil mujeres, pero me equivoqué Con tu cara infantil, representante un papel de gran actriz Ya se acabó, la comedia terminó, ya te quité la mascarra que tanto yo querría Desnuda de mujer, yo quiero ver también el recente que tú tienes cuando haces el amor Desnuda de mujer, eres otra mujer desnuda Y ya se fue Desnúdate mujer, así te quiero ver Ese arte que tú tienes cuando haces el amor, mujer Desnúdate mujer, así te quiero ver Mamita tú no me ves que yo estoy vibrando Cada vez que yo te miro Desnúdate mujer, así te quiero ver Desnúdate mujer, así te quiero ver Desnúdate mujer, así te quiero ver Yo te busqué entre miles de mujeres, pero mamita ya te encontré Y yo qué rico mami Te busqué y te busqué Y te encontré Se fue Desnúdate mujer, así te quiero ver Ha llegado la oportunidad de encontrarnos de nuevo otra vez Desnúdate mujer, así te quiero ver Yo, 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 mamacita, yo quiero verte también Desnúdate mujer, así te quiero ver Desnúdate mujer, que estoy palidecido Y todavía tú me tienes temblando Y si tú supieras De qué forma tú me tienes temblando Ah, ahí Y positivo Una aventura Es más bonita Si no miramos El tiempo en el reloj Una aventura Es más bonita Cuando escapamos Solo tú y yo Una aventura Es más bonita Si hacemos creer a los demás Que no hay amor Una aventura Es más bonita Si existe dueño para cada uno De los dos Reventamos Estamos que reventamos Cada vez que de frente nos miramos Y los pies bajo la mesa nos tocamos Y un beso robado queda siempre como adiós ¡Gracias! 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 Sigue tu vida loca La vida tengo pronto a ti Yo lo sé, por eso tu mirada no es feliz Mírame, sigo adelante, tengo dignidad Sé que el amor pronto a mi puerta llegará Mientras veías y me mentías Yo te daba mi vida El combo de Venezuela Ya lo ves, la vida es mejor para ti Mientras yo te entregaba mi amor Tú me mentías y te purgabas de mí Ya lo ves, la vida es mejor para ti Ella está arrepentida, no te quiero ya en mi vida En ella no tienes cabida Ya lo ves, la vida es mejor para ti Algún día un amor llegará a mi puerta Y me olvidaré de ti Ya lo ves, la vida es mejor para ti Lo siento por ti Se ha acabado tu tiempo Ya lo ves, la vida es mejor para ti Yo lo sé, pues tu mirada no es feliz Mírame, sigo adelante, tengo dignidad Sé que el amor pronto a mi puerta llegará A mí Cali Cali, panchanguero Cali, luz de un nuevo cielo Cali, panchanguero Cali, luz de un nuevo cielo De romántica luna, y el lucero que es leno De mirar en tu valle, la mujer que yo quiero El chileno que canta, en las calles que se levantan Carnaval en Juanchito, todo un pueblo que inspira Cali, pachanguero Cali, luz de un nuevo cielo Cali, pachanguero Cali, luz de un nuevo cielo Y es por eso que espero, que los días que lejos No, no dure mi ausencia, sabes bien que me muero Todos los caminos conducen a ti Si supiera la pena que un día sentí Cuando al frente de mi tus montañas no vi Que todo, que todo, que todo, que todo, que todo Todo el mundo te cante, que todo el mundo te vive Celoso estoy pa' que mires, no me voy más ni por miles Cali, todo el mundo te cante, todo el mundo te vive Celoso estoy pa' que mires, no me voy más ni por miles Que noches, que noches tan bonitas, si no en sus callecitas Al fondo mi belle risa, hay toditos se divisa Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te vive Que todo el mundo te vive, celoso estoy pa' que mires, oye No me voy más ni por miles No me voy más ni por miles Un clásico en el pascual, adornado de mujeres sin par América y Cali a ganar, aquí no se puede empatar Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te vive Celoso estoy pa' que mires, no me voy más ni por miles A mí ya siento tu aroma, cualquiera justo razona Que Cali es Cali, señoras, señores, los demás es Roma Yo quiero ver a todo el mundo Y dice Señoras y señores, es un honor, además de un inmenso placer Para poder presentarle directamente De Cali, Colombia para el mundo En el timbán A el maestro Diego Caballo Rompe los blancos Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Seguro mujer que hoy eres feliz Que nada de ayer hoy te hace llorar Tú con él El tiempo corre, yo te espero, pero tú con él Ya no recuerdas mis locuras, ni el amor aquel Estás tranquila, lo mereces, siempre fuiste bien Tú con él No me sorprende, sospechabas terminar así Yo solamente fui la excusa para hacerle ver Que tú podías, si querías, vivir sin tu amor Ya Tú con él A un recuerdo de romances que viviste conmigo Tú con él Yo sé que jugaste con mis sentimientos Tú con él Con el baño, te lo juro, mamita, desperté Oye, Miguel, Don Miguel, allá en Cali Un saludo de acá Tú con él Ya no recuerdas mis locuras, ni el amor aquel Tú con él Yo solamente fui la excusa para hacerle ver Tú con él En el juego del amor, unos vienen y otros van Tú Oye, diga mamachita Oye, lo perdiste, tú ve Tú con él Oye, es que mamita, mamita, ¿qué viste? Si me besas en la boca, te mola Si me besas hasta el amanecer Si me besas ya no te da lugar Que el amor es la grande como el mar Si me besas en la boca, te mola No te mola la felicidad Que el padre de mi espada se enseñó Que el amor es la luna de tu corazón La luna de tus besos, el que yo loco Me tiene como un truco Ya no sé qué hacer La luna de tus besos, la son de tus besos Y yo, 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 yo ¡Gracias! 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 Y así seguiremos unidos Y sé que al final Llegaremos Porque si hay algo que aprendí En estos 40 años Es que también se ve en la cara De la gente Que es correcta, que es decente Que se lucha y trabaja Por mejorar las condiciones De los demás y de nuestro país También se ve en la cara De la gente correcta Se ve en la cara De trabajo y de sudor De gente de capimueso Que no se vendió Se ve en la cara De gente trabajando Buscando un nuevo camino Orgullosa de su herencia Y de ser latino De una raza unida La que Bolívar soñó Se ve en la cara ¡Para va! Puerto Rico República Dominicana Haití Cuba México Guatemala Belize Honduras El Salvador Nicaragua Costa Rica Panamá Colombia Venezuela Venezuela Ecuador Perú Bolivia Brasil Uruguay Paraguay Chile Argentina Toda América Una sola casa Panamá 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 Han tenido problemas con el suegro Pues esta canción se trata de eso Cántala conmigo A tu padre como de costumbre Le ha dado porque tú me olvides Y sé que yo no soy bueno Para ti Te aprecio mencionar mi nombre Aunque sufra todo lo que sufres Alejándote de mí Él es feliz Que hay de malo en quererte como yo te quiero Regalarte una flor y vivir para ti Consonar a tu alma si busca consuelo en mí Que hay de malo en amarte como yo te amo Caminar de tu mano morí para ti Descubriarte en un mundo de amor inventado por mí ¡Cántala! Será caso que él jamás será Que a mis años nunca tuvo Que hay de malo en soñar Que hay de malo en reír Que hay de malo en ser joven y vivir Que hay de malo en amar Que hay de malo en sentir Que hay de malo en cantar solo por ti ¡Canta! Que hay de malo en quererte como yo a ti te quiero Que hay de malo en ser joven y cantar y vivir Amor Estoy dedicado a todos los suegros del mundo A los buenos y a los malos A tu padre como de costumbre Te ha dado porque tú renuncies El amor que yo guardaba para ti A prohibir de mencionar apelo Aunque sufras todo lo que sufres Alejándote de mí Él es feliz Que hay de malo en quererte como yo te quiero Regalarte una flor y vivir para ti Consolar a tu alma si busca consuelo de fin ¡Canta! Que hay de malo en amarte como yo te amo Caminar de tu mano a morir para ti Y afluirte en un mundo de amor inventado por mí ¿Será caso que él jamás se enamoró Que a mis años nunca tuvo Amor Que hay de malo en soñar Que hay de malo en reír Que hay de malo en ser joven y vivir Que hay de malo en amar Que hay de malo en sentir Que hay de malo en cantar solo por ti Que hay de malo en ser joven y cantar y vivir Que hay de malo en vivir en ser joven y reír Oye baby Que hay de malo en sentir Que hay de malo en quererte como yo a mí te quiero Que hay de malo en ser joven y cantar y vivir en amor 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 Ya no sé lo que decir, sobran las palabras y grita mi ser Eso vio el amor que está dentro de mí, está ciega mi amiga y no lo puede ver Contigo aprendí a vivir, este amor es silencio cada anochecer No ves que de rodilla estoy diciéndote, tu beso en mi mejilla, de cara a mi piel Amiga, te pido que te quedes un poquito más Presiento, te voy a decir y va a decir la verdad Amiga, a nuestro corazón que estoy cerca de ti No miento, ya sabes que yo a ti no te puedo mentir Y si tú no entiendes que te estoy amando, que estamos en grasa y tanto me hace daño Me duele tu beso como tú sabes, yo te quiero amiga como una mujer Para poseerte, para acariciarte, que hace del amor contigo acá la intenté Si mi vida y traigo me natura es blanco, que esa diferencia a mí me va a matar Quiero ser tu bella, quiero ser tu amante, la ilusión que tienes de sentir Y que te amé, nunca será más perfecto en todas partes Y yo estoy tan cerca, no puedes sentir este amor amiga Contigo aprende a vivir, este amor es silencio cada anochecer No ves que de la orilla está gritándote, tu beso en mi mejilla, de cara a mi piel Amiga, te pido que te quedes un poquito más Presiento que voy a decir y va a decir la verdad Amiga, bajaste el corazón que está ahí cerca de ti No miento, ya sabes que yo a ti no te podría mentir Y si tú no entiendes que te estoy amando Que estamos en grasa y tanto me hace daño Me duele tu beso como tú sabes Yo te quiero amiga como una mujer Quiero ser tu bella, yo quiero ser tu amante, la ilusión que tienes de sentir Y que te amé, nunca será más perfecto en todas partes Y yo estoy tan cerca y no puedes sentir este amor amiga Amiga, te pido que te quedes un poquito más Ya no sé lo que decir, sobran las palabras y britan mis seres Otra vez Cuchi, 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 cuchi Comangú, hizo que 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 está Amiga, te pido que te quedes un poquito más Tú no entiendes que te estoy amando Que tu amor se crece y tanto me hace daño Amiga, te pido que te quedes un poquito más Quiero ser tu bello, quiero ser tu amante Quiero ser tu bello, quiero ser tu amor Y ahora en adelante Quien quédeme, claro Quien quédeme, claro Quien quédeme, claro Quien quédeme, abrazo Llegó la mía Quien quédeme Quédeme, claro Música Si hay agua, mira La calle es una selva de cemento Y de fiera salvaje es como no Ya no hay quien salga loco de contento Donde quiera te espera lo peor Donde quiera te espera lo peor Juanito Alimaña con mucha maña llega el mostrador Saca su portillo sin preocupación Dice que le entreguen la registradora Saca los billetes, saca un pistolo Saca sale como el viento y en su disparada Aunque ya lo vieron, nadie ha visto nada Para mí su animaña, para fechioría Se toma su paña, fabrica su orgía La gente le teme, porque ten cuidado Pa' meterle mano, hay que ser un bravo Si lo metes preso, sale al otro día Porque un primo suyo está en la policía Juanito Alimaña con mucha maña Juanito Alimaña, si tiene maña Que malicia viva Y siempre se opinian Con el que está arriba Y aunque a medio mundo le tumbó la plata Todos lo comentan Nadie lo delata Y aunque a medio mundo le tumbó la plata Todos lo comentan Nadie lo delata En su mundo Mujer de fumada y caña Agregando Vive Juanito Alimaña Cuando él era muchachito Las cositas que veía Que si tú no se levantaba Le mandaba Como quiera en la teoría En su mundo Mujer de fumada y caña Agregando Vive Juanito Alimaña Como el mar Que lleva el diablo Que tira su disparada Y aunque la mente lo vieron No lo ratea Porque nadie ha visto nada En su mundo En su mundo En su mundo Tú La mujer especial eres tú Lo que yo imaginé eres tú Mi amiga sincera eres tú Yo Tu amigo de verdad Ese soy yo Que el amante ideal Ese soy yo El hombre que soñaste Soy yo Ese soy yo La persona que siempre está allí En el momento en que tú necesitas Ese soy yo El que comparte contigo en un instante Es tu amigo Pero también tu amante El que todo lo ha logrado contigo Este hombre es tu sincero amigo Ese hombre es tu amante ideal Como tu amante o tu amigo Siempre quiero estar contigo Siempre seguiré adelante Como tu amigo o tu amante Como tu amigo o tu amante Como tu amante o tu amigo Siempre quiero estar contigo Siempre seguiré adelante Como tu amigo o tu amante Como tu amigo o tu amante Ese soy yo La persona que siempre está allí En el momento en que tú necesitas Ese soy yo Ese soy yo El que comparte contigo en un instante Es tu amigo Pero también tu amante El que todo lo ha logrado contigo Ese hombre es tu sincero amigo Ese hombre es tu amante ideal Como tu amante o tu amigo Siempre quiero estar contigo Siempre seguiré adelante Como tu amigo o tu amante La mujer especial que eres tú Yo, tu amigo o tu amante Hacemos de la lluvia una canción de amante Tú, la mujer especial que eres tú Un ángel lleno de ternura Yo, tu amigo o tu amante Que me mira, que me llena, que me hace feliz La mujer especial que eres tú Eres tú mi amor y yo Yo, tu amigo o tu amante Complemento ideal en tu vida Suena Suena La mujer especial eres tú De un universo entero Yo, amigo, tu amarte Cuando más me necesitas, soy de ti La mujer especial eres tú Yo, amigo, tu amarte Eternamente y amigo ¿De qué? Diego Galera Yo, amigo, tu amarte Yo, amigo, tu amarte Yo, amigo, tu amarte Yo, amigo, tu amarte ¿De qué? Yo, amigo, tu amarte ¿De cuál suena? Ocho Yo, amigo, tu amarte Yo, amigo, tu amarte ¿Letra verla? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.